Vamos arriba, le dejamos fuerte el aplauso, espectáculo completo de parodistas, los muchachos. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos todos al Club La Espada. Ya se prendieron las luces, abre la carmes, gira la rueda gigante, hay fiesta otra vez. Los muchachos, vecindad, reina la felicidad. Alegría y buen humor, magia al retornar. Vibra el barrio al deputar, otro carnaval. Amén. 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 Un médico, llámenos, pero nadie tiene, no hay celulares en esta época. No sé, traigan toallas y un agua caliente. ¿Van a nacer acá? Es una locura. ¿Cómo le va a poner? ¡Román! En la espada que felicidad, nació Román. Linda noche para celebrar, nació Román. En el club hay un muchacho nuevo, con toda su juventud. Será el futuro de nuestro club. ¡Felicidad! ¡Sí! ¡Qué felicidad, nació Román! Y de grande será popular. Será un campeón. Mi trofeo nos regalará. Nos regalará de emoción. Y será amigo de los amigos, un deportista genial. También el rey del carnaval. Román, un socio vitalicio. Él será. Él será. Será Román. No, no, no. Nuestro campeón. El barrio de fiesta. Que toque la orquesta. Porque aquí nació un campeón. Pero qué noche, por favor. Quiero comunicarles algo. La comisión directiva ha decidido nombrar a Román socio vitalicio del club. Así que le pido a todos ustedes un aplauso para Román, el médico, la comisión directiva, y para la madre que lo parió. A seguir bailando soy. Vamos arriba de todo el buceo. Venga los muchachos. Venga la cadera. De los muchachos. Venga. Los muchachos cumplimos. En esta noche, en esta fiesta, vuelvo de recuerdo. Con todo el barrio y esta orquesta, renazco nuevamente. Porque el tiempo se detuvo, en el último tablado. El reloj volvió a la vida, con el telón abierto. No me fui, me quedé contigo. Y silenciótame. Y te extrañé. Te soñé. Cure volverte a ver. Fui contando día por día. Y silenciótame. Y te extrañé. Te soñé esperando volver. Los muchachos siempre cumplimos. Prometimos y volvimos, festeja como ayer. Sé que me estuviste esperando. Y acá vuelvo inventando otra canción para vos. Las palmas de todo el buceo. Venga. Volvieron los muchachos. ¡Ah! ¡Ay! Los muchachos siempre cumplimos. Prometimos y volvimos, festeja como ayer. Sé que me estuviste esperando. Y acá vuelvo inventando otra canción para vos. ¡Venga! ¡Venga! Volvimos carnaval. ¡Venga! Gracias, gracias por estar colaborando con el Clura Espada. Y a mí personalmente agradecerle a la comisión directiva que me haya contratado para conducirlo. ¡Buenas noches! Impresionante, casi impresionante, la verdad. Señor Presidente. Felicito por su labor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Arturo Fermín de la Cruz. Pero Fermín no me gusta. Me suena a hombre chiquitito. Usted no es del barrio ni socio del club, ¿no? No, no. Yo soy de Argentina. Vivo en Belgrano. Me vine para acá a hacer carnaval. Y por las inundaciones no pude volver. Entonces hago fonomímica y toco el trombón en los clubes y los boliches. Me revuelvo. ¡Qué maravilla! Mire, en honor a su gesto el club las entrega de este hermoso banderín, ¿eh? Para que nos recuerde siempre, señor de la Cruz. Cacho. Dígame, Cacho. Voy a tener este... El banderín en mi corazón. Ah, me lo regala. Así como tantos clubes que me han regalado banderín. Bueno, ¿qué les parece si vamos a tomar una, eh? No, yo no, perdonen, pero yo tomo Fanta. ¿Por qué? Porque Fanta y yo... Hasta luego. Muchísimas gracias, Cacho. Cacho, Cacho, ¡eh! ¡Despertate! ¿Qué hacés? Estamos en el 2018. Sí, pero no sé. Te quedaste entrando en nuestra pinta, vamos. Me quedé allá por el 59, en el Club La Espada. Qué disparate. Bueno, sigamos pintando un poco. Sí, pintemos, pintemos un poco. ¿Sabés qué te quería decir? Que están quedando lindas las pinturas. Ahora un poco oscuras, ¿no? ¿Oscuras? No, no, mirá que no, ¿eh? Es como aquello de que, viste, cada uno tiene su propia luz. Como el de los fueguitos. Viste, todos iluminamos diferente, pero alumbramos distinto. Está bien. Toda una vida juntos no nos vamos a poner a discutir ahora, ¿no, Cacho? Siempre discutimos. No, hablamos siempre. Bueno, hablamos. Hasta el momento más difícil está así hace un tiempito para hablar contigo. Venga. Conmigo. ¿Qué haces, viejo? ¡Maxi! ¿Qué haces, papo? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo andás? ¿Qué? ¿Estás pintando? Sí, estoy pintando. ¡Estás, bebé! ¡Bebé! ¡Bebé! Pero un poco oscuro, ¿no? ¿Oscuro? No, no, no creo. Ah, este no le vas a decir nada de los fueguitos al cahuete. ¡Cállate! ¿Qué? Nada, querido. ¿Qué querés? Plata no tengo. No tengo un mango. ¡Pará! ¡Pará, papá! ¡Pará, pará! No, viejo, no, no. Me tenés que bajaste la hora del movie. Te está haciendo muy mala extravaganza. Dejate de joder. Te digo en serio. Decime. Estaba todo pronto. ¿En el movie? En el movie está todo listo, tenía la propaganda. Solamente era vos. Con tu público, riéndote un rato, charlando. Como hablando con tu propio reflejo. ¡Epa, epa! Que conmigo nada vuelo de plata, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa, querido? ¿Qué decís? ¿Qué decís, papá? ¡Estás loco, viejo! Mirá, mirá lo que dirán de vos. Pero nadie puede negar que tu historia es casi la historia de la tele uruguaya. Vos sos la cara de la tele uruguaya. Pobre televisión uruguaya, ¿eh? Che, ¿y por qué no volvés a la tele? No, no, no vuelvo a la tele. Te voy a explicar por qué. El otro día bajé y me puse a caminar por la plaza, ahí donde viví, digo yo. Y me encontré con una señora. Y la señora me dijo, Cacho, ¿por qué no está más en la tele? ¿Y sabés lo que le dije? Porque prefiero que me pregunten eso a que me pregunten, Cacho, ¿sigues tanto en la tele? Por eso. Si es que te llamó la espada, vas a ir a tocar ahora. Lo que pasa es que cuando me llamó la espada, fue como ver pasar toda mi vida a través de una pantalla. Fue el primer trabajo que hice acá, querido. Tú sabés, me regalaron un materín. ¿En serio, viejo? ¿Y con cuántos amigos laburaste vos? Mirá, me acuerdo que trabajé. En esa época conocí a Alejandro Trota, al ingeniero Sheck y a Rubén Rada. ¡Bebé! ¡Negro! ¡Eh! ¡Cachita! Compartir con Carlos es un aprendizaje. Música y risa sobraban los viajes. Él se llenó de plata, poquito me pagaba. Y en todos los hoteles la toalla se robaba. Chorro. ¡Rastrillo! ¿Qué decís? ¡Está loco! ¡Banice, negro! Acá está. Pero mirá que todavía me acuerdo cuando te iba a ver al Club Irlanda, vos cantabas entre conjunto y conjunto. Y ahí me invitaste a formar parte de los co-flowers. Sí. Con el García Vigil, el Gordo Bachicha, los Fato Ruso. ¡Qué banda! Nos fuimos a Chile, ¿te acordás? Sí. Yo era menor. Sí, que yo fui tu padre por unas horas. Escuchá. Y después fuimos a la tele, a Canal 12. Y ahí conocimos al ingeniero Sheck. ¿Cómo le va a usted? Es el que viene por el casting de la agencia de publicidad. ¿Qué dice Sheck? ¿Cómo le va? Bien, bien. Soy yo. Me dijeron que ya conoce a Alejandro Trota de Argentina. Sí, lo conozco. Es argentino como yo. Bien. Entonces usted va a quedar seleccionado como humorista en el show del mediodía. ¡Oh, muchas gracias! Muy bien. La idea es hacer parodias de cuentos infantiles. Telecachadas. Comenzamos en tres minutos, ¿sí? Ah, usted sabe que el cacho y Trota son lo que no hay juntos. Me encanta. Es el comienzo de una gran amistad. Y sobre todo, de una gran pareja a la tele. Atención, venimos en el aire. 3, 2, 1, grabando. La, 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 la. Estoy Blanca Nieves. La, 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 la. Hola. ¡Blanca Nieves, tengo tu manzanita! ¡Vete a la de culo! La, 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 la. Ahora te la vas a comer. No, que me la quiero comer. Sí, te la vas a comer, te estoy diciendo. Ahora no me la quiero comer. Que te la vas a comer. No quiero comerme la panzana a pedazos. Me tiraron el campeón a la mierda. ¡Me ató! ¡Corten! ¡Tamarela, por favor! ¡Corten! Me acordé del 91 cuando atajaba. ¡Ay, Alejandro! Me encanta la telecachada, pero quedo muerto, querido. Escuchame una cosa. Se me ocurrió una idea. ¿Sabés qué? Tenemos que llamar, contratar a los chicos estos que salen en carnaval. Sí, son grandes artistas. Van por todos los barrios. Hacen reír, emocionar. Además, los traemos a la tele y los hacemos más conocidos. ¿Y en quién pensaste vos? Costina Márquez. Sí, Cachito de León. Luis Guarnedio. El colo Aulet. Pará. Y hay uno que me encanta. Que es un crack. Roberto Capablanca. Roberto Capablanca. Un fenómeno. Mirá. Me encanta tu idea. Lo único que te digo, lo empiezo a escribir mañana. Ahora me voy para una festichola con unos amigos. Pará, pará poquito. Vení, vení. Escuchame la cosa, Alejandro. Somos amigos. Decime la verdad. ¿Vos tenés problemas con la bebida? No, ¿qué problemas voy a tener? Consigo por todos lados, Cachito. No, la verdad que Trota es un gran amigo. Lástima que es mano para él. Bueno, cada uno es como es, che. Así es la vida, ¿sabés? Y en este laburo más todavía. Todos hacemos cualquier cosa para lograr el éxito. ¿Por qué nunca volvemos a Argentina? ¿Argentina? Sí. Argentina. Porque me gusta estar acá. Acá me abrieron las puertas. Todavía me acuerdo del Club La Espada. Me dieron ese banderín. Y fue como darme un cacho de su corazón. Un, dos, un, dos, tres, y... Hombre de barrio. De la pantalla hizo otro escenario. Donde el humor se transformó en lo primario. Solo vale hacer reír. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-GY Con sacrificio. Va consiguiendo cosas una por una. G-G-G-G-G-G-G-G-G Y es el trabajo su envidiable fortuna. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Ese trabajo su envidiable fortuna. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ese trono de rey Rinde la tele y los años y la vida Y su vida dedicó a producir fantasía con humor Y ser al fin feliz Pa, pa, parao, pa, pa, parao Pa, pa, parao, pa, pa, parao Tance, tan, 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 tan Tan, 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 tan Hasta luego y muchísimas gracias, Cacho Bueno, vamos a pentejar que la kermés salió bárbara y se juntó buena plata Además nació nuestro primer socio vitalicio Sí, Romancito va a venir con un pan abajo de brazos Ay, que algún día de grande va a poder disfrutar de este maravilloso club, eh La tenía en clara cuando nací, eh Y acá estoy, con este techo de mierda que hicimos hace 30 años Que se sube más adentro que afuera Qué palabras, Ramón, eh Román Eh, vos sabés que esto se llueve por todos lados, eh Cuidado Bueno, bueno, ya lo vi Esto tiene agua por todos lados No, parece el Danubio Universal Dilubio Universal, burro, se dice Dilubio Bueno, casi lo digo bien Casi, siempre casi, Raulito Yo no sé cómo llegaste a ser vicepresidente de todo esto, Raul Ah, hay que estudiar, hay que estudiar Y este techo de porquería que no tenemos ni un mango para regalarlo Y vos, Amadeo ¿Qué? Cuidado Bueno, no lo vi, no lo vi, no tenía puestos los lentes Sí, los lentes, los lentes, a secar el club, vamos ¿A qué hacer secar el club? Yo ahora voy a ver el show de mediodía Que a mí me encanta el show de mediodía Aparte va gente, participa y gana cosas Nosotros podríamos ir un día Y ganarnos algo que el club no tenga Pa, ¿te imaginás? De repente se abre la puerta a Castillo de la Sueltita Y pum, el chancho ¿Y para qué quiere un chancho? Y no tenemos chancho Raulito, anda a buscar unas cadenas, haceme el favor Che, esos desafíos están buenísimos, eh El otro día pidieron cinco personas que hayan sido famosas de puro pedo, eh ¿Y quiénes fueron? El Piñe, la Rubia de Rombay, Mica Ríos, el Colorado, Omar Gutiérrez ¿Y el otro? ¿Quién era el otro? Carvalho No Aunque sea de puro pedo, un poquito de éxito tenían que tener, ¿no? No, 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 no es puro pedo, entonces yo puedo ir Mira, de la única forma que pueden decir vos Es que pidan a alguien que tenga más alcohol que sangre Eso, pirulito ¿Qué pasó? ¡Me gusta tomar! Me gusta tomar y tomo Porque me gusta tomar, es más, cuando me muera No quiero ni que me cremen, ni que me entierren ¿Y qué querés? Que me embotellen Y tiren la botella al bar Ahora sí ¡Cuidado, Rarito! Ya lo vi, ya, pues qué locura en este club Qué locura en este club, sí, qué lindo momento Es momento emotivo, momento de decirse las cosas Momento de secar el club, vamos ¡Ah, Suarete! ¿Qué? ¿Cómo vas con el temita ese de los insultos? Como el culo Clavado, lo que tú, una mujer, quiere Un tipo con cien, no me deturé y alcohólico ¡Buenas! ¡Cuidado! ¿Por qué no avisa? Tiene que marcar mejor la cancha, eh Bueno, vamos, vamos que estemos haciendo agua por todos lados, eh Esto, esto se seca en equipo No quiero individualidades, ¿está claro? ¡Taca, taca, vamos! Se nota que llegó el técnico del club Bien, pelotita, bien, a secar el club, vamos ¿Qué? ¡Ay, a cagar las cústulas! ¡No puedo! Me dio un tirón, me dio un tirón en el adductor Estoy en sanidad, no puedo hacer fuerza ¡Fuerza! ¡Fuerza! Fuerza tiene la nueva profesora de Zumba Está que se parte Parece una de las chicas guau ¿Qué? ¿Ladra? No, boludo ¡Oh, no! Mirá cómo están esas tres minas de ahí ¡Pero qué delantera, eh! Messi, Suárez, Neymar Vos sabés que a mí las minas con tres adelante me impresionan El otro día había una con un top a lo Donald Trump ¿Un top a lo Trump? Nadie sabe cómo se sostiene, pero todo el mundo quiere que se caiga Vamos a secar el club ¡No, no! ¡No podemos secar el club, Ramón! Román, ¿y por qué no podemos? ¿Por qué no? Porque vos fíjate que... Mirá, este se jodió el sedutor Adductor Aquel se taró No, no, síndrome de Tourette Bueno, el Tourette, eh Y yo vengo del médico, acá tengo los resultados Mirá, acá Acá dice, mirá lo que tengo, tengo Sonrisa simpática y soy feliz No, acá dice cirrosis hepática y sífilis Fíjate, Raul Ah, no, no es mío esto Ah, con razón Claro, si acá dice Alcide Claro, acá dice Acá no va a ir al médico, mirá Alcide, estomacal Y sí Acá dice Acidez, estomacal, Raulito No, vos no estás bien, Raulito O sea, vos no estás bien Últimamente estás No te noto oído Nada más dudo ¿Vos fuiste a la escuela? ¿Cómo no me voy a ir a la escuela? Si fui contigo a la escuela ¿Fue contigo fuiste a la escuela? Claro, fuimos juntos No me acordás Fuimos años, años, años Y después vos dejaste la escuela Y yo seguí años, años, años Y después fui compañero a tu hijo ¿Del nene? Años, años, años Qué maravilla Sí, en la época aquella que Que yo tuve los amoríos con la maestra No sabés ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, tarau, está! Contame eso Sí, pero no pasó nada con la maestra ¿Por qué? Y por eso de la diferencia de edad Es complicado Yo era mayor Con todo el cariño que te tengo, Raulito Yo prefiero que seas drogadicto, de verdad Porque el lugar para que te recupere La estupidez humana que tenés no conozco No, no, no Es un disparate Me estás discriminando Yo me voy a ir No, no te vayas Me voy a ir, ¿sabés qué? Pa' otro país ¿Cómo a otro país? ¿Y a dónde? A Cuarembú No, pobre Tengo dos primos Buena, 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 buena ¡Ah! 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 Así los quería ver, eh Arrodillados por el club Disculpen una preguntita Por casualidad, ustedes ¿No tendrán un barco? ¿No? ¿Un yate? ¿Un bote de última? Para cruzar el charco y saludar Ramón ¿Tenemos barco pa'l muchacho? Román y Barchito no tenemos, Raulito Pero qué alegría, señores Miren qué vino El señor diputado Dejalo solo que queda en orsa ahí Dichosos los ojos de los que no están ¿Por qué? Porque no te pueden ver Déjame a mí que le digo una ¡Cayó arena sin suerte! Éramos pocos Y se partió la abuela ¡Parió mi abuela! ¿En serio que tú? ¡Andá por el boludo! ¡Ay, ay, 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 Raulito! Por lo que veo, estás mucho mejor, eh Muchas gracias Te estás tomando el pelo, Raulito No, pero en serio, qué alegría, Alejandro ¿Te acordaste que teníamos un club? ¿Qué pasa con esa agresividad? Yo solamente vengo a hablar con el presidente ¿No está él ahora? No, no, el presidente está durmiendo en la siesta Él mira a Chichita y se acuesta a dormir en la siesta ¡Ah, ja, ja! El presidente se acuesta con Chichita ¡No, Raulito! Chichita es cacho vestido de mujer ¡Ja, ja, ja! Encima se acuesta con un travesti ¡Ja, ja! Díganle que es cacho ¿Qué precisás, Alejandro? Vengo con una notificación de la intendencia Deben mucho dinero por multas No, para, 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 para Yo quiero hablar con el mandamás No con los limpiadores ¿Estamos de acuerdo? No me sale ¿Pero a quién le ganaste? ¿A quién le gané a vos? Se ve que no te acordás No, 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 para el otro lado Los lentes, los lentes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, Amadeo ¿A quién le ganaste? A vos Tranquilo a nosotros, los de afuera son de palo Mejor me voy, no los quiero interrumpir en su productiva tarea de secar un club en tan buenas condiciones Y sobre todo, tan bien administrado ¡No estamos tan bien administrados! ¡Cállate la boca, Raulito! Se concluió Alejandro porque en mi segunda casa Acá nací y me crié ¿Cómo vos? Como ellos Acá nos enseñaron a respetar, a cuidar, a defender lo que amamos Pero se ve que vos Te olvidaste de todo Yo tengo memoria ¡De 16 gigas! ¡Cállate la boca! Me voy, me voy, me voy Me vuelvo cuando se despierte Don Aquino No, pará, pará, Alejandro, no Quédate Dale, quedate, dale ¡Cuidado! Quédate, dale, tomamos una, recordamos viejos tiempos, ¿qué te parece? Sí, un ratito tenga, muy bien ¡Qué suerte que te quedaste! ¡Suerte de mierda! No, perdón, me emocioné ¿Te emociona que me quede? No, quería putearte Alejandro, son cosas que pasan, a recordar viejos tiempos, a Pirulito va a prender la tele Conocés a la gente del club, así te das cuenta que la espada sigue siendo la espada En los muros de la espada se atesoran mil historias De muchas generaciones que viven en su memoria Puerta grande siempre abierta para todas las edades Arquitectos de esperanza, buscadores de amistades En el club, no es tu club, es mi club, es tu club Y el mañana que amenaza demolerlo Si faltara, ¿dónde iremos a parar? La familia, los vecinos, los amores, los amigos Y los sueños que quedan por conquistar En el club, nuestro club, es mi club, es tu club Está lindo el club, Ale, ¿eh? ¿Cómo está ahí? Se desborda de gente, Alejandro Mirá, allá están las vecinas haciendo zumbas En este lado son los pibes del fútbol que andan volando Y acá los parroquianos de siempre Tupando y hablando de las cosas importantes de la vida ¡Perulo! ¡Prendé la tele! Que hoy dan la tele cachada de los picapiedras Bueno, no sé, digo, quizás en una de esas nos rayemos un poco, ¿no? Tito, serví la vuelta que anótala No, señor, usted sabe bien que acá no se anota nada, ¿eh? Bueno, así me gusta, todo de memoria ¿Qué, Alejandro, vos no vas a tomar nada? No, 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 no ando bien últimamente Cada mañana me levanto, me miro en el espejo Me dan ganas de vomitar No sé qué tengo Sí, ¿entendá lo mismo que yo? Sí Cuando te veo también me da ganas de vomitar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Era, profe, chumba! ¡Era, profe! ¡Epa! ¡Me cagué, me cagué! ¡Vamos, bravo! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Hola, vos sos a Madrid o ya nos habíamos visto, ¿no? Es como que me falta algo Sí, parate En el 2016 no decía lo mismo, ¿eh? No, pero en el 2016 era terrible En el 2016, me acuerdo que salías de Neptunia Y ya veíamos que venías Pero decíamos, tranquilo, tranquilo, demora Paran todos los McDonald's ¡Ah! Ahora me tenés podrido con la barrita del cereal En la sandía ¡Basta, Mario! ¡Pará con el agua sin gas! ¡Basta, Mario! ¿De dónde me agarro este invierno? ¿Querés que te diga? Estás entera, guacha ¡Basta! ¡Salí! ¡Basta! ¡Amadeo! ¿Qué? No puedo estar contigo, soy mal, muy mal Yo también estoy mal ¿Por qué estás mal? Porque sí, porque me pasan cosas Yo... Me olvidé de pagar la luz y me la cortaron No pagué el gas y me lo cortaron No pagué el agua y me lo cortaron Menos mal que conseguí unos pesos y al almacén ¿Qué pagaste? Unos huevos No lo cortaban Te dejo, me tengo que ir a hacer la clase de zumba Bueno, andá a zumba nomás No me tomes el pelo No, se me pegan los idiomas ¡Profe! ¡Profe! Me duele acá ¿Qué músculo es este? ¿El trapecio? Ay, yo también lo aprecio Pero me duele ¿Qué? Servime que tengo la garganta seca Tiene la garganta seca como culo de perro Es que a los perros Si vos le mirás Yo no tengo perro Y mucho menos le ando controlando el culo Mi amor, siempre cosas productivas para el club Bueno, Ale ¿De cuánto es la multa? Pará, pará, pará Que esta parte del programa me encanta Ey, ese tipo, Cacho de la Cruz ¿No es el que estuvo en la fiesta del club cuando éramos chicos? Claro, ¿cuándo nací tú? Claro Y míralo al tipo Ose el uno Es un capo de la tele Y ustedes acá, muchachos Descargándose como este club Hasta acá, chiquito Te banco una, te banco dos Quiero ser amable Recordar viejo tiempo Tomate una Ya está, Alejandro No es verdad La espada no está en el mejor momento ¿No sabés qué? Estos tipos que están acá La luchan todos los días Para que el club vuelva a ser lo que era Tú vas a venir con esa soberbia de siempre No cambiás más, dale Rememos con este circo ¿De cuánto es la multa? ¿De cuánto es carajo? Vamos, dale Ya, tranquilo, Román Tranquilo Ya te digo Mirá, la espada Tiene acumulada una deuda Por ruidos molestos Son más de 200.000 pesos Que hay que pagar, ¿eh? ¡Pá! ¡Nos van a pagar 200.000 pesos! ¿Sabés todo lo que vamos a comprar con eso? Mirá El barco El chancho El balde de agua ¿Valde de agua? Para mojarle el culo al perro No, 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 Raúlito, no Es el club que tiene que pagar más de 200.000 pesos Y es por ruidos molestos ¿No será por la murga? ¿Qué digo la murga? La murguita que tiene Epa, epa, señor Que los muchachos se esfuerzan, ¿eh? Va, va Toca, 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 toca Pero está por la murguita Como lo decís Pero todos los pies del barrio Son como nuestros hijos No le podemos decir que no Y no, aparte Ya lo dice la letra de la murga Murga Es el imán pal termo Hay gente que le dice pegotín El imán pal termo es pegotín Román, escúchame Esto es muy sencillo O pagan la multa O cierran el club Epa, señor Amarillo, señor Toca, toca Esto es así Es así No pueden estar haciendo tanto barullo ¿Estamos? Barullo Barullo se llama Mirá, barullo Alejandro, no Barullo no, Alejandro Es arte Arte popular ¿Qué quieren, eh? Matar la alegría Matar el carnaval Claro, señores Como un loco suelto No le gusta, ¿qué hace? Te clava una denuncia Por ruido molesto Así el barrio Saca la murga Y así el barrio Se queda sin murga Y sin nada ¿Y qué pasa? Si el club no echa la murga Le ponen una multa Otra multa Otra multa Y así el barrio Se queda sin murga Y sin club Qué bárbaro, eh Qué bárbaro ¿A eso le llaman Política cultural? Estás diciendo Cualquier cosa Román Ey Ustedes ¿Por qué no se dedican A vivir un poquito? ¿No se dan cuenta Que este club Les arruinó la vida? ¿Hasta cuándo Se piensa Andar la cabeza Contra la pared? ¿Sabés qué pasa Román? Que yo veo que vos Y esta manga De ineptos Me pasan criticando a mí Pero yo soy el único Que tiene una solución Por el temita este De la deuda Y es algo que le va a venir Muy bien al barrio Al club a todos A ver, dale Hablá ¿Cuál es? Yo les propongo Vender los terrenos Del club A una empresa Constructora Para hacer dos torres De apartamentos modernos Se llamarían Las torres de la fada Como un homenaje al club Homenaje al club Sí, un homenaje Un homenaje Claro Homenaje a las bolas Alejandro ¿Qué haces? Te volviste loco Homenaje Un digno homenaje Para un club que está abierto Que los socios del barrio Lo puedan disfrutar Eso es un homenaje Bueno, igual esto No lo podemos decidir así En una cantina Esto por estatuto Lo tiene que decidir Una asamblea Así que molay Que todos los socios decidan Les parece Nos vemos Sí, nos vemos Andate antes Que te rompa la cabeza Así va a ser la manera De hablar Este va a ser el diálogo Me vuelvo a conducir Viste como se fue la rata esa Se fue como escupida en lancha No, no, plancha Plancha será vos ¿Qué me decís plancha? A mí no me digas plancha Mirá que estoy caliente Como China en braille No, baile, baile Bailá vos ¿Qué me vas a bailar? No, no, no Pará un poco Raulito Pará, loco Parecen dos neneticos Baila, no baila Dios mío Yo soy un pelotudo Claro Salgo del laburo Vengo para acá Descuido a mi familia Y todo para qué Este delincuente tiene razón Claro, tiene razón Vale la pena todo esto ¿Pero qué decís? Vos estás loco Está bien que no tenemos plata Pero no podemos vender el club Y si no podemos vender el club Vos vas a ponernos en Mercado Libre Acá O en el cole quequi OLX, burro OLX Che, no nos podemos quedar quieto Algo tenemos que hacer Eso, pirulito Eso, como los viejos tiempos Señores Nosotros somos el club No va a venir ningún garca de estos A salvarlo Nosotros somos Alguien nos va a ayudar Yo puedo ayudar ¿Y cómo podés ayudar vos, pollito? A ver Haciendo lo que me gusta Si quieren, suba los bondis Canto y pido monedas Ah, la idea es buenísima Fijate que en el onibus No haya gente Sufre, viste No, Raulito No es así Eso es, pollito Ojalá que haya más gente como vos Hay que ir al barrio A comentar la situación Hay que pagar la deuda Por ruidos molestos Así que A colaborar Qué necesario Puerta por puerta Cacho ¿Qué querés? Cacho ¿Qué? Cacho ¿Qué? Dale que tenés que maquillarte Para el próximo programa Dale Después tenés una reunión Con el ingeniero Por un programa nuevo Cacho ¿Qué querés? Llamó Titín a tu mujer Que no te olvides del partido De Maxi Maxi ¿Qué hijo de... Mirá Cacho ¿Qué? Acaba de llegar un currículum Es para Cacho Bochinche Sí Parece que es de alguien Que se quedó sin trabajo hace poco Oh, qué macal Dices que es muy bueno Para manejar muñecos de madera Víctor No Martín Lazarte ¡Cacho! No conozco ¡Cacho! Sí Tenés que darle el visto bueno A las chicas nuevas Que pasen las chicas A ver ¡Opa! ¡Hola! ¡Wow! ¿Qué dijiste? ¡Wow! ¿Cómo te llamás? Laura Laura Yo que pa' vos tengo ¿Y vos? Lilian ¿Y vos? René de León René Ya te veo secretaria de cachete En el teatro de verano En los dos años Bueno, atención chicas Les voy a decir una cosa Se van a olvidar de sus nombres A partir de ahora Van a participar en los sketchs Del show del mediodía Y se van a llamar Las chicas wow ¡Wow! ¡Cacho! ¿Qué querés? Te voy a buscar la galera Y el saco Para el mago El mago Me encanta el mago Cacho, yo sé que estamos disfrutando De la fama y todo eso Pero tenemos que aflojar Un poquito de cansar No, ¿cómo aflojar? Hay que trabajar Yo estoy disfrutando como loco ¿Disfrutar? Pero si no tienes tiempo Para lo tuyo Parece que ni siquiera valorás Lo que estás viviendo ¿Cómo no voy a valorar? Este sketch que hago Con el mago Lo hacían los boliches Y las bandas No me querían acompañar Entonces inventé la música Yo Tomá pa' vos ¿Viste? Y además Nunca me olvido De cómo llegué hasta acá No te equivoques Cacho, estás pronto Dale, dale Bueno, traigan al asistente Asistente, trae a René Vamos, René Ahí está ¡Hola! Soy René ¡Hola, niños! La rana René ¡De León! Anda a buscar René de León Ojo con las luces de la tele, Cacho Venimos en tres ¡Mirá con la exitoína! ¡Mirá que es adictiva! ¡Aire! Secretaria Es Joaquín Terra Componente de los muchachos Reloj del dueño del jugo Sale una fortuna, libre tu viejo, sopla, sopla fuerte, sopla fuerte, ¿no? No, 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 corten, corten pronto, excelente muchachos, descansen, descansen un poquito. No, 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 vamos a descansar, tenemos que grabar lo del Pampa, así que bueno, arreglar las luces y acercarme un poco el plano porque tiene mucha cara mía, tiene que ser. Atención, silencio en el estudio, entra el Pampa, atención Cacho, aire. Tranqueando vía a lo lejos, las sombras de un forastero, ¿Quién anda por los pagos? Grité, fuera, fuera, váyase, no venga a robar mi rancho, o mejor quédese y hágame frente. ¿Qué hace pedo? Vaya, pusilánime, venga, fribón, vaya, pamao, ¿qué tiene ahí escondido? Nada. A la curia vi que sacaba algo de entre la ropa. Jamás. ¿Qué tiene ahí escondido? No, nada más. Muestre, pasmarote. Está loco, voy a mostrar acá, pese lo que. Muestre esa porquería y terminemos con esto. Porquería, porquería, porquería. ¿Qué era porquería? Yo le injuriaba desde lejos. ¿A quién? Y vi lo que tenía. ¿Vete? Con esa inmundicia me quiere aporrear. Miren que estoy cargado. Y grité pa' asusarlo. Corten, muchachos, corten. Muy bien, ¿eh? Corten, muy bien. Cacho, Cacho. Gracias, papá. Preparate, que en 10 arrancamos un Cacho Bochinche. Cacho Bochinche, dale, me encanta. Ahí va. Qué inquieto que es Cacho, ¿no? Con todo lo que hizo, ¿cómo se le ocurrió hacer un programa nuevo para niños ahora? No, esto se le ocurrió en el 73, por allá. Épocas difíciles de dictadura. Había restricciones energéticas. No se podía hacer tele de tarde. Entonces él fue, habló con el ingeniero Jek y se le ocurrió hacer algo totalmente novedoso en la mañana. Para niños. Para niños. Sí. Atención, muchachos. Venimos en 3, 2, 1, música, aire. Somos los bochicheros, sí, señor. Queremos hacer bochich. ¿Qué es? ¿Cómo dice? Somos los bochicheros, sí, señor. Queremos hacer bochicheros, qué es mejor. Cantando, jugando, mucho mejor. Cantando, saltando, mucho mejor. A ver, está. Vámonos, chicos. Pajarito amarillo. De mi mano, come pan. De mañana, con su canto, contento me levanto y voy a estudiar la verdad. Con una tapa de cacerola, con dos cuchadas y un viejo tambor. Con dos patracas y una pianola, vamos a hacer un estruendo mayor. Con las palmas, haciendo pal, con todo el mundo bailando el compás. Dale que dame, vamos todos. Un gran ritmo, vamos a jugar. Ahí dice ruido. Hasta que se enojen los vecinos. ¿Usted? ¿Qué? ¿Cuándo? Carito. Cuídense. Cuídense a los chicos. Ay, pará, ¿qué es eso? Desde la inmensidad del espacio, llega para todos los chicos, Ultratón. Ultratón, 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 Ultratón. Bueno, espero que se haya portado bien esta semana. Bueno, con lo que es la modernidad, che. Ultratón está parecido a Flavio Mendoza. Qué marido. Bueno, vamos a ver qué trajo Ultratón. A ver el primero. A ver. Ahí está. Oh, oh. El dueño de los muchachos decía, no se puede llenar el buceo. Hoy era imposible. Y le apostó a todos los componentes que si se llenaba, les pagaba unas vacaciones en Playa del Carmen. Cuando el dueño vio que estaba lleno, dijo, la pudo decir cosas feas. ¡Está lindo, che! Cuidado, chicos. A ver, tenemos muy poco tiempo. Me van a matar y Maxi me va a cortar cacho bochinche. Entonces vamos con uno. El niño Damián Descano. Le dice a los papás que él va a ser famoso. Y los padres le contestan. Mirá, Damiancito. Vos vas a ser famoso el día que cantes cumbias y tengas el pelo blanco. ¡Ah! Señores, cuíden a los chicos. ¡Hasta la semana que viene! ¡Cacho! ¿Qué? ¿Dónde estás? Recién terminé, cacho bochinche. Déjame un paso. Un minuto. Cacho, te anda buscando el ingeniero Jek. ¿Qué quiere? Quiere hacer un programa nuevo contigo y Susana Traverso. ¿Ah, pa? Sí, Sipi y Nopo. Preguntan a la gente y la gente contesta. Sipi o... Nopo. ¿Ya lo viste? Sipi. Bueno. Sí. ¿Qué hacemos? Hacen la escenografía. Yo voy pensando en las preguntas. Pero pará un poco. Grabás dos o tres programas en Argentina, más lo que tenemos en Uruguay. Tenemos que frenar un poco. ¿Por qué no te quedaste solo con Polémica en el bar? Que están todos los grosos. Polémica en el bar. Sí. Tenés razón. ¿Quién sí? Gerardo Sofú. Lo que quiero que hagas es jodés al Gordo Porté. Ah, sí. Que le digas el mentiro de factura, el mentiro de gases. ¿Entendiste? Vamos, grabamos. Gerardo, perdóneme, pero no hago eso yo, ¿eh? Porque yo a Jorge lo quiero mucho. Además, eso lo hace con Almedo. Y la gente va a creer que yo lo quiero imitar. No, 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 no. No me importa un carajo, pibe. Acá se hace lo que yo digo y punto. ¿Entendiste? Grabamos. Mire, Gerardo, métase Polémica en el bar en el culo y vaya la puta que lo parió. ¿Cómo vas a putear a Sofóbic? Nadie putea a Sofóbic. Sí, lo putee, querido, porque al público se lo respeta. ¿Sabés por qué? Porque nosotros entramos a las casas sin pedir permiso todos los días. Y hay que respetarlo, querido. Cacho. ¿Qué pasó? Ya llegó Trota. Se maquilla y grabamos el Castillo de la Corte. Dale, decida a Trota que le meta, ¿eh? Tu vida es como el Castillo de la Suerte. Vos haces jugar a los demás y la vida te hace jugar a vos. ¿De qué hablar? Mirá, acá hay cinco puertas. Ah, vas a jugar conmigo. Vamos a jugar juntos. A ver. En cada una de ellas hay un cacho de tu historia. Dígeme la uno, la dos o la tres. ¿Cuál querés elegir? La tres. Muy bien. Vamos a ver qué cacho de tu historia hay en la uno. A ver. Cacho, querido. Hoy tenemos cuatro toques con los hot blowers. ¿Te lo vas a perder? No, para nada. Voy a estar ahí. Obvio. La puerta número tres sigue siendo tuya ahora. ¿Qué? ¿No querés cambiarla por la puerta número dos? No, me quedo con la tres. Veamos qué hay en la dos, entonces. ¡Ah, pelusa! Cacho, ¿te parece hacemos cacho o chinche en el teatro? Como todos los años. Pelusa, anda armándolo. Cacho, cacho. ¿Qué querés? La puerta número tres sigue siendo tuya ahora. ¿No querés cambiarla porque hay atrás de la puerta número cuatro? Me quedo con la tres. ¿Seguro? Segurísimo. Vamos a ver qué hay en la cuatro. A ver, cacho, tenemos que firmar el loto de América. Tenemos que ir a Perú, Ecuador, Bolivia. Vale, firmá que vamos. No, pero cacho, escúchame, ¿para qué aceptamos el loto de América? ¿Cómo? El trabajo. Yo tengo que trabajar. Pero si ya somos ricos. No. Trabajamos de lo que queremos. Tenemos a Daniela, a Rodrigo, a Maxi. ¿Qué más queremos? La televisión es pan para hoy y hambre para mañana. Yo tengo que pensar en el futuro. Muy bien, sigamos jugando. La puerta número tres sigue siendo tuya ahora. ¿Querés cambiarla por lo que hay en la puerta número cinco? Me quedo con la tres. Veamos qué hay en la cinco, entonces. A ver, ¿qué hay? ¡El chancho! No, chancha, pepa, pipa. Anda, pa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué será? ¿Será lo que dejo? La vida te lo dirá. ¡Laura! Cacho, ¿te jugarías otra vez por el amor? Con vos me juego todo, Laura. Ay, churrito con ti mandé. Aunque, ¿sabés qué? Me quedaría con todas las puertas. Sí, cacho, pero hay que elegir en la vida. No podés con todo. ¿Dónde está Trota que hay que filmar? ¡Alejandro! Cacho, Cacho. ¿Qué pasó? A Trota le dio un infarto. ¿Qué? No, Alejandro, no. Cacho, ¿me interesa hacer una despedida a la tele o algo? No, querido, no. No, querido, no, no, no. No, porque no tenemos... Ya no hay tiempo, ¿sabés? No tenemos tiempo. No... Vamos a hacer esto. Hoy suspendemos la grabación, ¿eh? Nos vamos todos para casa y mañana continuamos. Alejandro va a estar con nosotros en el escenario, pero de otra manera. Hasta mañana. No puedo... La maldita la realidad, qué triste verdad, no te dije adiós y me dejaste. Te juraste y apostaste que la olvida no podría ganarte. Me soltaste, me obligaste a extrañar tu risa y nuestra amistad. Oh, yo sé que en otro escenario igual conmigo estarás. Oh, yo sé si ha hecho todo él para llorar. Es aquí, me lo he dicho. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. creación y me dejaste, te reíste y volaste, una estrella de luz conquistaste, me abrazaste, me llevaste, una parte de mi vida se fue, yo sé que en otro escenario igual harás tu papel, oh, yo sé que tu razón no va a volver. Cacho, me dijeron que me estaba buscando, ¿qué se le ocurrió a vos? Sí, mire, se me ocurrió algo, vio que en cada barrio hay alguien que le gusta cantar, que tiene berretines de cantante, ahí está, entonces yo quiero hacer un programa para que esos chicos vengan a cantar. Un programa donde la gente venga y cante. Cante y gane. Atención, estamos en el aire, aire. Señores, muy pero muy buen mediodía para todos, ya tuvimos el primer participante, ahora vamos con el número dos que se presenta y dígame su nombre por favor. Pollo. No, pará, usted no se puede llamar Pollo. No, me dicen Pollo, mi nombre es Carlos Zabaleta. Ah, muy bien. ¡Vamos, Pollo nomás! Vean, vean que trajo hinchada. Sí, vengo con los amigos del Club La Espada. ¿El Club La Espada? Sí. Perdón, yo hice mis primeros trabajos en el Club La Espada. Me acuerdo de esa noche, nació un chico. El día que yo nací. ¿Román? Romancito. Qué alegría. ¿Cómo te va, querido? Qué grande que está. Un placer estar acá, de verdad. Y aprovechar este momento para comentar a la gente la situación que está viviendo el club. Estamos en el mejor momento. Hoy dependemos que el pollito gane, el cante y gane. Así que, a bailar, a cantar y a apoyar al pollo, señores. Vamos arriba. Qué lindo, querido. Andá para allá que vuelva los sábados. Señores, aplausos, canta el pollo. De pie, todo el mundo de pie, señores, de pie, de pie. Apararse todo el mundo, vamos. Todo el buceo de pie. Arriba, 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 venga. Dale. Esta noche quiero que nada me falle. Voy a dejar la palma, venga, arriba, arriba, guapa. La espada. Así soy feliz. Estoy cantando en el televisor. Porque se mueran los envidiosos. Y cuando la gente vea mi show, seguro me haré famoso. Que baile conmigo, la juventud. Y seguro que si gano, hoy festeja el club. Esta noche quiero que sigan gozando. Ver a mis amigos parados bailando. Esta noche quiero la manito arriba. Que olvidar las penas, por las alegrías. Súbelo, bájalo, de nuevo otra vez. Súbelo, bájalo, que bueno que es. Súbelo, bájalo, de nuevo otra vez. Súbelo, bájalo. Y las palmas de todo el buceo, venga. Esta noche quiero que nada me falle. Voy a dejarlo todo en el cante y gane. Cantaré en mi vida. No quiero más nada que hacerlo feliz. A mi clura espada.